La Delegación Municipal de Cultura organiza el sexto festival de títeres y otras pequeñeces San Rotín 2021 que se desarrollarán los viernes, sábados y domingos hasta el 19 de septiembre. Todas las funciones comenzarán a las 18 horas en el Teatro Juan Luis Galeardo, excepto la de este sábado 4 que tendrá lugar en la Alameda Alfonso XI al ser una obra de teatro de calle. Las entradas del sexto San Rotín son a beneficio de la Asociación Pequeños Héroes Sin Capa a un precio de 2 euros. De manera anticipada pueden adquirirse contactando con dicho colectivo en el teléfono 655-910-006. También se venderán en taquilla una hora antes de cada espectáculo. En todas las funciones habrá que cumplir con la normativa anti-COVID, tanto lo relativo al control de aforo como el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. En cuanto al espectáculo de este viernes, a cargo de Acuario Teatro, el emocionómetro del inspector Drilo, se trata de una obra de teatro musical que se basa en el libro del mismo título de Susana Issen. Cuenta la historia de los animales que habitan Forest Bile y del inspector Drilo y su invento, el emocionómetro, un instrumento que sirve para identificar las 10 emociones básicas y saber cuáles son los sentimientos de cada uno a través de una rueda de emociones.